Consideran empresarios locales que se está empezando a inhibir el delito en la ciudad capital. Salvador Chávez, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, hoy afirma que ha habido detenciones y personas sorprendidas en Fragrancia cometiendo delitos por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Todas las acciones que se hacen para el manejo de la seguridad definitivamente dan resultados. El tema aquí yo creo que se está cumpliendo, hay que inhibir a los delincuentes de que actúen y bueno, habrá que evaluar esas estrategias para ver si son las mejores estrategias. Pero de entrada creo que sí se está empezando a inhibir la delincuencia, ya ha habido por ahí algunas aprehensiones, se han detenido algunas personas en Fragrancia cometiendo delitos, entonces nosotros estamos contentos con esos resultados. Sin embargo, nunca estaremos satisfechos en el tema de seguridad. Yo creo que es un tema en el que no podemos ni debemos de estar 100% satisfechos. Ha sido un tema de sensibilidad, creo, del alcalde, de poder escuchar las voces de los ciudadanos y hacer los ajustes y los cambios correspondientes. Yo creo que ese es el tema y la dinámica en la que se debe trabajar sociedad y gobierno. ¿Esperan tener un mejor enlace ahora con el nuevo director entre empresarios y seguridad pública municipal? Claro que sí, el sector empresarial siempre ha estado abierto al diálogo, a hacer propuestas, a establecer estrategias y a ver cómo podemos sumar nosotros como sociedad en el tema de seguridad, porque es en beneficio no solamente de las empresas, sino de todos los duranguenses. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.